gente que más como están todos en sus casas espero que todo bien todo firme y bueno tenemos un nuevo vídeo hoy en el canal hoy estoy por el sur de barranquilla visitando un nuevo centro comercial que hicieron acá en la ciudad de barranquilla y que bueno estamos acá un día después de la inauguración la inauguración fue el día de ayer jueves hoy viernes hoy a que estamos 22 viernes 22 de abril hoy hoy viernes 22 de abril estoy visitando el centro comercial y bueno no vengo solo vengo con mi amigo el viejo del saludo aquí a la gente como a todos y hoy vamos por donde nos encontramos la calle 30 entre carreras 6 y 8 el antiguo centro comercial panorama frente al antiguo centro comercial panorama está el nuevo centro comercial alegra que es el centro comercial más grande que tiene el sur de barranquilla y que tiene 124 mil metros cuadrados y cuánto ejemplo está generando el momento dos mil empleos dos mil empleos nuevos empleos aquí en barranquilla entonces estamos hablando de que es un centro comercial que está a la vanguardia de centros comerciales mundiales y que bueno lo tenemos aquí en barranquilla y que hay que agradecer que los empresarios y que la gente invirtió en este centro comercial haya pensado en barranquilla entonces el viejo del que vamos a hacer el día de hoy bueno vamos a conocerlo vamos a conocerlo y a mostrárselo a todos ustedes así que vamos para esa y bueno gente me encuentro aquí en falabella y bueno quiero contarles que este falabella es un falabella que se vino o sea que reinauguraron acá en barranquilla y quiero explicarles por qué ellos tenían una sede en villa country que es un centro comercial muy 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 viejo acá en barranquilla y cerraron clausuraron esa sede para abrirla acá en el centro comercial parque alegra viejo de ver cuéntanos un poco sobre lo que hemos visto y lo que hemos encontrado acá en este centro comercial en falabella más precisamente y qué comparaciones hay del falabella villa country con este bueno este es un palabra como más básico o sea más que todo lo apuntaron a lo que esta parte de ropa alguno electrodomésticos no mucho pero tiene que un electrodoméstico y celulares lo que es la parte de tecnología de celulares y lo demás pues normal básico es una sola planta un solo piso y es lo que yo decía o sea no vas a encontrar como que lo que estábamos acostumbrados a ver en el falabella vía contra y es algo mucho más básico también falta cosas de hogar en vía contra encontramos mucho habían por ejemplo neveras nevecones lavadoras colchones colchones habían caminadoras o sea muchas cosas que hacen falta entonces cuando ven acá nada más además encontrar tecnología y ropa en el falabella así que vamos a seguir a la tienda de Xiaomi bueno gente ya ustedes acaban de ver más o menos un pequeño resumen del en el primer piso las marcas que hemos visto hemos visto jeff vimos también arturo calle también vimos una tienda de tecnología de celulares televisores lo que quieras en tecnología xiaomi muy buena marca y tiene precios accesibles también tenemos que más of course vimos también este y muchos locales todavía cerrados si hay muchos locales que todavía están cerrados empezando estamos está empezando todavía no está la capacidad cien por ciento los locales pero la idea es que se vayan en el paso de los días y los meses que se vayan reactivando todos los locales entonces nada vamos a seguir conociendo el centro comercial alegra gente se me había también olvidado pasar por acá en el primer piso también van a encontrar una olímpica un sábado con esta gente que vive por acá cerca simón bolívar por acá por la 30 también tiene su olímpica acá en el centro comercial aquí pueden hacer sus compras y bueno quería mencionarlos para que no quede desapercibido se ve como grande también se ve gigantesca por allá adentro está el sábado y la olímpica para que hagan sus buenas compras bueno gente llegamos al segundo piso y en el segundo piso ustedes se van a encontrar un letrero de crepes and waffles obviamente nuestros amigos de crepes and waffles tienen que estar en los centros comerciales así que van a encontrar un punto próximamente de crepes and waffles aquí también al lado de crepes and waffles van a encontrar un restaurante típico de acá de la costa caribe se llama cucayo ellos hacen comida típica costeña y bueno al parecer su restaurante está todavía en obra negra próximamente lo van a hacer entonces acá también van a encontrar cucayo y por acá quiero también mostrarles por acá para ver una zona de futuros que todavía los futuros están vacíos es decir no tienen marcas no hay ninguna marca todavía los futuros pero si ustedes se pueden dar cuenta ya hay mesas y ya está condicionado como que él el espacio para que esto sea como una zona de comidas pero de futuros entonces próximamente a estar inaugurándose supongo pues esta zona de futuro que se va se ve genial es más aquí más adelante si ustedes se pueden dar cuenta ya están activos unos futuros acá en la sala en la zona de futuro me la podemos ver web son de así van a quedar más o menos los futuros y se ve pechichón se ve genial se ve espectacular esto la verdad me parece súper chévere acá también hay otra marca que se llama presa no sé de qué significará pero ya están activándose los futuros en la zona de futuros para que vengan con su familia con sus amigos y disfruten de esta zona de futuro que me parece espectacular me parece algo súper innovador súper chévere porque en ningún centro comercial lo he visto bueno gente acabamos de salir de un gimnasio que se llama smart fit si ustedes se dan cuenta ya la gente está entrenando en gimnasio es decir que supongo que la gente que tiene credencial en otros smart fit que hay en Barranquilla pues ya puede entrar sin ningún problema este porque apenas el día 2 y ya como ustedes vieron el vídeo ya hay gente entrenando entonces tenemos gimnasio también acá en el centro comercial alegra por si de pronto quieres hacer ejercicio y rebajar un poco la comida que nos comemos bueno gente ya llegamos aquí al tercer piso del centro comercial alegra y bueno aquí se dan cuenta ustedes que pueden encontrar la plaza de comidas la plazoleta de comidas ya se las voy a mostrar en detalles para que la conozcan bueno gente miren todos los puntos que hay acá en la plaza de comidas tenemos a Arana Express para los que quieren pollo esto es una marca de pollo sándwich cubano a los que quieren sándwiches acá también tienen sándwiches aquí en la plaza de comidas ahí esta Arana huele bacano esa Arana huele bacano huele bacano a Arana ahí esta Polger que es una vaina de pizzas no se ve a negocio de pizza y sushi que próximamente va a abrir también tenemos a Danny Fast Food ahí se ve que bueno no se realmente que venderá porque todavía no esta abierto pero bueno aquí encontramos en la plaza de comidas estos cuatro negocios y también por allá hay más así que ahorita más más adelante les muestro bueno gente y también aquí tenemos Playland para los chicos para los pequeños para los peladitos que quieran jugar sus juegos importante para que ustedes vengan a traer aquí a su niño gran familiar que se diviertan en grande Playland para los chamaquitos para los peladitos bueno gente y también por otra parte de acá el tercer piso en la plazoleta de comida vamos a encontrar un sitio de comidas que se va a llamar o que se llama Long Hang es comida china express y también mía pizza el corral más adelante ya vamos a encontrar uno que se llama urban que realmente no sé de qué será parece como un restaurante bar entonces y lo más importante también para la gente que de pronto está buscando cine acá en el centro comercial vamos a tenemos ya acá en el centro comercial un punto de cine Colombia así que jaja capo esto es lo que espera el centro comercial alegra para que ustedes lo visiten y programen su venida acá al centro comercial alegra bueno gente eso fue todo el recorrido del centro comercial alegra acá en el sur de Barranquilla muy muy cerca a Soledad a Simón Bolívar en toda la calle 30 en toda la calle 30 verdad si esta zona de influencia por ejemplo barrio del parque todo lo que es ciudadela 20 de julio todo lo que es la 4 la parte de Soledad a Simón Bolívar Costa Hermosa todos los barrios el tucán el río hipódromo todo eso tiene influencia hasta este lado exactamente y bueno el centro comercial les cuento a comparación de otros centros comerciales en el norte de Barranquilla puedo decir que sí este tiene buen espacio tiene tres pisos apenas están como que reactivando las marcas que podemos encontrar en este centro comercial no todo el centro comercial vuelvo y lo repito no todo está 100% activo hay todavía locales que todavía no están funcionando pero supongo que pues más adelante ya estarán activos algo que quieras decir de viejo de para destacar una buena sala de cine de Cine Colombia una de las mejores salas de cine del país sí señor y para que te haga en el sur pues bien, bien, bien Cine Colombia dentro del Cine Colombia hay un Juan Valdés si usted quiere tomarse un cafecito también lo pueden encontrar me parece algo súper curioso Andi, los que mandaste los cafés es que pasamos de rapidez y no tuvimos ni tiempo de comer pero bueno acá encontrarán este pues todos los puestos de comida que les mostré y supongo que más adelante van a haber mucho más puestos nada espero que hagan su visita aquí al Centro Comercial Alegra me parece maravilloso que empresarios estén invirtiendo aquí en la ciudad eso le da auge a la ciudad para seguir creciendo económicamente y bueno maravilloso que también muchos nuevos empleados hay aquí que tengan pues trabajo en Barranquilla 500 mil millones de pesos la inversión medio billón de pesos bueno ahí está el dato que tú me das el viejo de Eder 500 mil millones no es nada nada para estar en un tiempo de incertidumbre presidencial un poco de miedo la gente está invirtiendo ¿no? está invirtiendo o sea que como que hay esperanza como que algo tiene que pasar algo maravilloso tiene que pasar y bueno gente espero que te haya gustado muchísimo el video ya sabes vente acá al Centro Comercial Alegra visita diviértete come y bueno espero verte un próximo video y como siempre te lo digo nos pillamos chao gente y también tiene un parqueadero grandísimo para que ustedes parqueen sus carros la entrada es por la 8 para que no se pierdan cogen toda la 30 y por la 8 hacen su entrada aquí al parqueadero el parqueadero grandísimo grandísimo para que vengan y también parqueen sus carros